¡Uno va! ¡Wow! ¡Dale con todo, Patricio! ¡Dios mío! Esto sí va a ser un infarto, ¿ah? Eso sí va a ser de infarto. Pancho, ya no estamos jugando, Pancho, ¿ah? Esto sí es de infarto con Pancho. Pancho, ya no estamos jugando. Patricio Valodi, recuerda, eres ligero. Ya no estamos jugando, Pancho, ¿ah? Recuerda lo ligero que es. Ya no estamos jugando, Pancho. Vamos, vamos. Eso es, se saca el todo. Ya no estamos jugando. Se saca el arnet, va a tener más rápida. Eso, eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Pancho, vamos! ¡Vamos, Pancho, vamos! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡Dale, Patricio! ¡Dale, Patricio! ¡Dale, Patricio! ¡Dale, Patricio! ¡Dale, Patricio! ¡Dos tickets separados, ah! ¡Dos tickets separados! ¡Vamos, Patricio, con fuerza! ¡Eso, con fuerza! ¡Vamos, Patricio! ¡Ya estás ahí! ¡Parejito, parejito, parejito, parejito! ¡Vamos, Pancho! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Patricio! ¡Ya estás ahí! ¡Pancho, Pancho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Chau, chau, chau! ¡Pero mío! ¡Ahí está muy parejo! ¡Vamos, Pancho! ¡Qué competencia! ¡Vamos, Pitbull! ¡Dos cartas fuertes! ¡Vamos, esta competencia! ¡Buenísimo lo que estamos viendo! ¡Buenísimo lo que estamos viendo! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡Esta parte clave! ¡Esta parte clave, Pancho! ¡Rapidísimo y delgado! ¡Esta parte clave! ¡Acuérdate de eso! ¡150 metros de altura con el destito! ¡Dale, dale! ¡Ya, Pancho! ¡Vámonos con todo, Animal! ¡Vamos, Pitbull! ¡Avanza, Pancho! ¡Vamos con todo! ¡Es un animal! ¡Es una bestia! ¡No eres de este planeta, Pancho! ¡Vamos, Patricio! ¡Vámonos con los lentes, Pancho! ¡Pancho Rodríguez! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos con los lentes! ¡Se ponen los lentes! ¡Ya está, Patricio! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Aquí viene, Patricio! ¡Ya está, ya está! ¡A la mujer la llave número uno! ¡Ya está adentro! ¡Ya está en el agua! ¡Tú puedes! ¡Mal patro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡El Pino busca! ¡Eso es! ¡El Pato no pierde! ¡Vámonos, Patricio! ¡Tú puedes! ¡El Pato no pierde! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vámonos, Patricio! ¡Se han llevado la peor parte! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pancho la tiene! ¡Pancho la tiene! ¡Pancho la tiene! ¡Pancho tiene la llave número uno! ¡Dale, Pancho! ¡Ahí que apuramos! ¡Pancho Rodríguez para abrir la caja! ¡Ahí que apuramos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Pancho va al agua para la llave número uno! ¡Vámonos! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vámonos! ¡Patricio sacando el Clásico del Pacífico! ¡Sácalo, patricio! ¡Ya, Pancho lo tienes! ¡Dale! ¡Ya la tienes! ¡No, ya la tienes! ¡Dime que la tienes! ¡Dime que la tienes! ¡No, no, no! ¡Dime que la tienes! ¡No, no! ¡Pancho tiene un ojo en mi pie! ¡Pancho está adelante, Patricio! ¡Habá, Patricio! ¡Vamos! ¡Tiene un ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble, Pancho! ¡Adelante, Pancho! ¡Eso está duro! ¡Bújalo! ¡Bújalo! ¡Bújalo, Patricio! ¡Bújalo, Patricio! ¡Bújalo! ¡Impresionante! ¡Ya está! ¡Ya está, Patricio! ¡No, de qué está hecho, Pancho Rodríguez! ¡Vamos! ¡Ahora es el trinco con turbo! ¡Pancho, va rápido! ¡Vamos! ¡Turbo, conturbo, conturbo! ¡Sacando todo! ¡Sacando todo! Ya, ya, ya. ¡Patricio y Patricio! ¡Vámonos, Patricio! ¡Vamos, Patricio del Pacífico! ¡Vámonos, Patricio, va! ¡Dime que la tienes, Patricio! ¡No, no le tiene! ¡Patricio no pierdo la caca! ¡No, pasa! ¡Vámonos, Patricio! ¡Vámonos, Patricio! ¡Vámonos, Patricio y la llave tres! ¡Pato en la llave tres! ¡Pato en la llave tres! ¡Todo el mundo está pegado y mirando! ¡No van a perder y estar con la cinta en la caja! ¡Porque no sacaste la cinta, ojo! ¡Vale, Patricio! We Vale Parchok! ¡Dale, Patricio! ¡Todo, todo! ¡Patricio! ¡ daha rápido! ¡Vale, dale por favor! ¡Ese es tuyo, режим Adrian! ¡Aquí definimos... ¡Patricio! ¡ Danger! ¡Forza, fuerza, fuerza! ¡After el final algunas cosas que han recibido una publicación! ¡Bajfasto! Porque... ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Sacó el...! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame celebrar! ¡Déjame celebrar! ¡Déjame celebrar este momento! ¡Ojo! Y eso, que no nos hemos quejado, porque Pancho no debió meterse a la piscina sin haber sacado la cinta antes. Entonces, producción debió meter la de llave nuevamente. ¡Patricio, lanza! ¡Lanza, patrón! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, bien, bien! ¡Te quiero, te quiero, Patricio Parodi! ¡Te quiero!